Ando buscando un nuevo amor, un nuevo hijo de héroe Ando para allá, estoy para este lado, baila por olvidar un corazón quebrao Buscando un nuevo amor, un nuevo hijo de héroe Ando para allá, estoy para este lado, baila por olvidar un corazón quebrao De hecho para allá, estoy para este lado, me encuentras en el piso con mis sexys now En busca de una nena para empezar un capítulo nuevo que comienza now Tú eres lo que mi cuerpo necesita, para poder tener un perfecto final Reina de la discoteca, eres mía, me gusta porque tú tienes energía Si te cantas como yo, eres igual, el papá de sudor quieres tomar Quiero jugar conmigo, baby, vamos Ando buscando un nuevo amor Ando para allá, estoy para este lado, baila por olvidar un corazón quebrao Buscando un nuevo amor, un nuevo hijo de héroe Ando para allá, estoy para este lado, baila por olvidar un corazón quebrao Buscando un nuevo amor, un nuevo hijo de héroe Ando para allá, estoy para este lado, baila por olvidar un corazón quebrao Ando para allá después para este lado Baila por olvidar un corazón quebrado Ando para allá después para este lado Baila por olvidar un corazón quebrado